¡Huyo, huyo! Hoy se casó el buit, la coche Con un huracán famosa, la hunda la celebraba Vaya por la rumorosa, la hunda la celebraba Vaya por la rumorosa ¡Vamos a comparen! ¡Vamos a la paleta! Y arriba la ruta, tío, se nos van a comparen Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en un baquecito, avión no corre el camino